Bienvenidos a Noticias de MCPS. Esta semana, el Consejo del Condado de Montgomery aprueba la solicitud del Consejo de Educación de 2.52 mil millones de dólares de presupuesto durante su reunión del 25 de mayo. Decenas de estudiantes son reconocidos por sus participaciones ganadoras en el concurso Aprendemos Unidos y tenemos excelentes noticias para los estudiantes de Escuela de Enseñanza Intermedia. El Consejo del Condado de Montgomery aprobó el presupuesto operativo de las escuelas públicas del Condado de Montgomery para el próximo año fiscal. El presupuesto proporciona 62.37 millones de fondos adicionales que permitirán al distrito manejar el crecimiento significativo de la matrícula y construir la base que es necesaria para asegurar que todos los estudiantes de MCPS sean capaces de alcanzar niveles más altos. El Consejo de Educación comenzará a revisar los detalles de presupuesto inmediatamente y tomará acción final en junio. En otras noticias, las escuelas públicas del Condado de Montgomery reconocieron y presentaron certificados a decenas de estudiantes ganadores del concurso Aprendemos Unidos el pasado 22 de mayo. Los ganadores fueron reconocidos en las categorías de Escritura, Artes Escénicas, Artes Visuales y Multimedios. Este concurso, que recibió más de 400 participaciones, motivó a los estudiantes a utilizar el arte para explorar temas de racismo, diversidad y prejuicios con el fin de empoderar a la comunidad para combatir el odio. Y para terminar, se acerca el verano y los campamentos se están llenando rápidamente. Padres, ¿tienes un hijo en Escuela Intermedia que esté interesado en la tecnología? MCPS está ofreciendo una serie de campamentos para estudiantes de Escuela Intermedia con el fin de ayudarles a aprender más acerca de los programas de educación en tecnología. Los participantes podrán descubrir sus talentos en la cocina, aprender cómo reparar automóviles y programar videojuegos utilizando robótica e ingeniería. Para más información, visita la página de noticias de MCPS. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras historias, visita la página de noticias de MCPS. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.